Nunca había pintado, pese a vivir en el mundo del arte, porque toda la vida he estado en todas las exposiciones, tengo pinturas de diferentes pintores en mi casa, a José lo conozco hace años, y ahora tengo la oportunidad de tenerlo aquí como el gran maestro. Conocí algunas técnicas teóricamente, pero ahora me incliné por la acuarela, que es una técnica bastante complicada, bastante difícil, de mucho cuidado, pero ahí voy. Como dicen, caminante no hay camino, se hace camino al andar, estoy muy satisfecho. Que se acerquen acá y que sepan que aquí se van a sentir felices desde que llegan hasta que se van y después no van a querer irse. El problema es que uno deseara que el día se haga más largo para estar más tiempo acá.